A veces hay que cambiar algo para que todo siga igual. Como sabéis, este año no nos veremos en Sabiñánigo, pero estaremos conectados el próximo 3 de octubre. Será una jornada llena de sorpresas, invitados, novedades de producto y experiencias. Así que no os lo perdáis. Ese próximo 3 de octubre os esperamos en la edición especial del BMW Motorrad Conectados 2020. No faltéis.